Hola mis hermanas, mis hermanos, buenas noches, wow, siempre depende de quién creemos que somos, quién creo que soy y de ahí parte todo, de quién estoy creyendo que soy y Jesús lo que nos vino a decir es no creas nada, nada de lo que crees lo sigas creyendo, no creas más, ahora sabés la verdad, sé la verdad, sentí la verdad y nada más que eso, porque somos la bendición, somos la bendición que bendice al mundo, digamos eso juntos, soy la bendición que bendice al mundo, no soy un cuerpo, soy la bendición que bendice al mundo y esa es mi función, esa es nuestra función, recordar quiénes somos, recordar que no somos un cuerpo, que no soy un Claudio, que no soy un Julián, una Viviana, una María, una Arminda, una Patricia, una Macarena, una Nelixa, una María Laura, soy la bendición que bendice al mundo. En este momento estamos siendo bendecidos por nuestro Padre y eso es lo que somos, somos una extensión del amor de Dios, no somos lo que creemos que somos y no estamos acá por el motivo que pensamos que estamos. Así que, mis hermanos, listos para bendecidos, porque esa es nuestra función, listos para bendecirnos, para bendecir al mundo y para bendecir todo, y bendecir, como estábamos haciendo la práctica de hoy, en la vida de la transformación, es unirme, unirme a lo que estoy viendo, unirme a mi hermano, bendecir es no rechazar, es hacerme uno con, es reconocer que lo único que hay es amor, y el único motivo por el que estamos acá es para amar, para amar, para amarnos, para perdonar, para perdonarnos. Así que, estamos listos para bendecir, mis hermanas y mis hermanos, estamos listos para amar y para amarnos, para recibir el amor de Dios, para reconocer que eso es lo que somos, que existimos, wow, existimos para extender nuestro tesoro. El motivo de nuestra vida, de nuestra existencia acá, no es sobrevivir, ¿no? O sí, o es sobrevivir. No, 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 hágame así con la cabeza, no, el motivo de, no, me encanta Patricia, no, no, nuestro propósito acá no es sobrevivir, nuestro propósito acá es extender, primero, reconocer el tesoro, que somos el tesoro de Dios, y que Él nos está considerando su tesoro, somos su extensión, y que Él quiere expresarse a través nuestro. Y qué será que quiera que hagamos, sino mirar este mundo, contemplar el mundo, este mundo loco, ¿no? Este sueño de pesadilla, y bendecirlo. ¿Y cómo puedo bendecirlo si yo no sé quién soy? Pregunto, pregunta Jesús, ¿cómo podemos bendecir al mundo? ¿Cómo podemos salvar al mundo si no sabemos lo que somos? Si no recordamos qué es lo que somos, o quiénes somos, y cuál es nuestra función. Por eso tanto machaca a Jesús, ¿no? No soy un cuerpo, no soy un cuerpo, no soy un empleado, no soy un jubilado, no soy una madre de casa, no soy una madre, no soy un padre. ¿Esos son los roles que cumplimos acá? Sí, por supuesto que sí, pero no es lo que somos, porque si no estaríamos limitados, ¿verdad? Y lo que nos vino a mostrar Jesús es que no somos seres limitados, que somos seres ilimitados. En este preciso momento, siempre, continuamente somos seres ilimitados, ¿y qué hacemos con la ilimitación? Extendemos luz, extendemos paz, extendemos los tesoros. Pero primero tengo que reconocer, primero, que yo soy el tesoro de Dios. Guau, ¿cómo se siente ser el tesoro de Dios? El tesoro de Dios, el Hijo de Dios, una extensión de la luz, una extensión del amor. ¿Y cómo lo manifiesto eso? Bueno, mirá la pantalla, ¿no? Mirá a tu hermano, mirá a Julián, mirá a María Laura, a cualquiera de nosotros, ¿no? Se está manifestando. ¿Pero por qué estamos sonriendo? ¿Alguien sabe por qué estamos sonriendo? Sí, todos sabemos. Porque hay un solo motivo, y ese motivo es que estamos recordando la verdad. Estamos recordando quiénes somos. No solamente estamos recordando la verdad escrita, ¿no? Porque en definitiva, pareciera que el curso de milagros es un libro escrito para que lo leamos y podamos leer la verdad que está ahí. Y en parte es así. Pero la parte más importante es experimentarlo. Es experimentar que eso es lo que somos. Así que, mis hermanas, hermanos, respiremos juntos, respiremosle a nuestro corazón. Si quieren ponerse la mano en el corazón, o lo que sea que quieren hacer. Pero recordemos juntos que somos quienes somos. Y no es porque esté escrito en un libro. Esto es un sentir. Y a través, a través de ese sentir, wow, somos libres, hermanos. Somos libres de extender este amor. Somos libres de reconocer quiénes somos. Somos libres de recordar que sigo siendo tal como fui creado. Y que soy la, wow, la santa criatura de Dios. Soy la creación de Dios. Y mi función es salvar el mundo. Mi función es perdonar, ¿no? Perdonarnos, amarnos. Respiremosle a nuestro corazón. Wow. Decime, soy el amor de Cristo. Soy el Cristo. Soy el Cristo encarnado aquí en la tierra. Soy el Cristo. Soy la solución. No soy el problema. Soy la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución al problema? Yo. Yo soy la solución al problema o soy el problema. ¿Qué es lo que elijo ser ahora? ¿Qué es lo que elijo? ¿La verdad o las ilusiones? ¿Qué es lo que elijo? ¿Qué es lo que elijo? Mirarme al espejo y amarme con todo mi corazón porque sé quién soy. Amar mi cuerpo. ¿Sí? Amar al mundo. Esa es nuestra función, ¿no? Perdonar es amar al mundo. Es bendecir al mundo. Es estar decididos, estar dispuestos a ver esto de otra manera. Nuestro cuerpo, mis hermanos, hermanas, sea lo que sea por lo que estés pasando, está aquí a la vista nuestra para ser amado, para ser bendecido. No, no para ser idolatrado, no estamos hablando de que soy un cuerpo. Yo estoy usando este cuerpo como medio de comunicación y necesita ser amado para que esté saludable, para que esté sano, fuerte, para que nos ayude a cumplir nuestra función acá. Así que hagamos este pequeño ejercicio ahora. Tomemos dos o tres respiraciones profundas. Aceptemos el amor de Dios. Cuando inspiremos, digamos, acepto. Y cuando soltemos el aire, digamos, el amor de Dios. Inspiramos, acepto. Y cuando soltamos el aire, el amor de Dios. Y recibo, recibo. Recibo es acepto esta sanación. Esta sanación física también, ¿no? Esta sanación física. Si estamos localizando algún lugar o algunos lugares que nos sentimos desbalanceados. Son esos lugares que requieren de nuestro amor. Requieren de llevarles luz. Ahí donde transitoriamente estoy viendo oscuridad. Estoy viendo o experimentando dolor. O un mal funcionamiento. Un desequilibrio. Un desbalance. Lo que sea, ¿no? Puede ser un dolor de cabeza. Puede ser un malestar del estómago. Puede ser una angustia que siento en el corazón. Lo que sea. Una pena. Una preocupación. No sé. Me golpeé el dedo. Me duele el dedo. Y quiero llevarle luz ahí. Lo que sea. Respiremos. Acepto el amor de Dios. Reconociendo que el amor es lo que sana. Incluyendo el cuerpo. Estamos recibiendo. Somos benditos. Y somos canales de la bendición. Somos canales de la sanación. No soy un cuerpo. Soy libre. Soy espíritu. Soy un canal de luz. Soy un canal de amor. Por eso practicamos tanto, ¿no? Ahora, si quieren abrir los ojos un poquito. Como parte de la sanación que estamos recibiendo, es mirar a tu hermano o a tu hermana y extenderle este amor que estamos reconociendo en nosotros. Esta paz que estamos reconociendo en nosotros. Primero, reconozco eso en mí. Yo soy todo el amor que hay. Todo el amor del universo está en mí. No está ahí afuera. O sí. O sí está ahí afuera. Y no está en mí. Hágame así con la cabeza. No. No está ahí afuera. No está ahí afuera. Y si lo estoy viendo ahí afuera, es porque está siendo reflejado desde mí. El amor de Dios es mi sustento. Eso es lo que soy. Y eso es una sanación. ¿Qué es una sanación? Recordar y experimentar que yo soy tal como Dios me creó. Que sigo siendo el amor de Dios. Y desde ahí extiendo. La divinidad se está expresando a través de nosotros. Y no estamos separados. Mis hermanas y hermanos, no estamos separados. La separación es una ilusión que necesita ser perdonada ahora. ¿Cómo la perdono? ¿Cómo perdono la idea de la sanación? Queriéndolo, estando dispuesto. Probemos otra vez. A ver si podemos diluir la experiencia de separación. O la sensación de separación. Mirá a una hermana o un hermano en la pantalla. Y decirle, te amo con todo mi corazón. Y quedate ahí un momento. Derritiéndote. Derritiéndote en tu hermana o en tu hermano. Te amo con todo mi corazón. Y a ver qué pasa. Aunque no lo digas de palabra, ¿no? A ver qué pasa. ¿Qué pasa? No sé tú, pero yo, como dice la canción, en ese momento, en este momento, que Jesús lo llama instante santo, no hay separación. Alguien tuvo esa experiencia recién, aunque sea medio segundo. Es un instante santo. En el momento en que yo estoy completamente decidido a unirme a mi hermano, le diga o no, te amo, pero deseando experimentar eso. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Hermana, somos uno. Nunca podemos estar separados. Te amo. Somos el mismo ser. No hay separación. Bueno, pero ¿y qué pasa después? Termina la sesión y ya no amo más a nadie, o ya me vuelve a costar amar, o ya no soy amado. No, sigo, ¿de quién depende esto? ¿De quién depende? Exclusivamente de mí, es mi decisión, ¿no? De permitirme ser sanado, de permitirme ser amado, de permitirme ser bendecido por Dios. Y si estoy siendo bendecido por Dios ahora, tengo que sí o sí estar bendecido por Elizabeth. Sí o sí, en este momento Juli tiene que estar amándome. Sí o sí, estoy amándola a Gloria. Te extiendo mi paz. Somos la encarnación. Vamos a tratar de sentir el cuerpo, porque no es que estamos evitando sentir el cuerpo. No, no estamos evitando. Estamos diciendo, no soy un cuerpo, soy libre, pero estoy experimentando el cuerpo. Aquí, en espacio-tiempo, el cuerpo lo experimento. Pero somos la encarnación, y la encarnación tiene que ver con la carne, con el cuerpo, pero somos la encarnación de la divinidad. Lo que está operándonos, lo que nos está viviendo, es Dios. Es la divinidad. Guau, ¿cómo se siente eso? Por un instante. Dios nos está viviendo. La divinidad nos está viviendo. Somos la encarnación del Cristo. Es una experiencia. Chicas, chicos, este cuerpo, esta vida, es una experiencia. Y es una experiencia que estoy teniendo para despertarme de este sueño. Para sanar este mundo. Estamos eligiendo soñar un sueño feliz en lugar de un sueño de pesadilla. ¿Verdad, María Laura? Esa es nuestra función. Somos la encarnación del misterio, ¿no? Como lo llama Jesús en la vida del corazón, en la vida de la transformación. Somos la encarnación del misterio. Somos la encarnación de la divinidad. Podemos preguntar, ¿no? Padre, preguntarle a la divinidad, ¿qué quieres experimentar a través de mí? ¿Qué puede ser que la divinidad quiera experimentar a través mío, a través tuyo? ¿Qué puede ser si no experimentar dicha y extender esa dicha? Llevar esta dicha a Ucrania, ¿te parece bien? ¿A Rusia? ¿A África? ¿A esos lugares de África que están pasando por situaciones? Sí, que desde el punto de vista del mundo son terribles, ¿no? ¿Qué tal si llevamos... ¿Qué tal si la divinidad que somos quiere experimentar que nosotros llevemos paz ahí? O luz, donde nosotros estábamos viendo oscuridad. ¿Qué tal si la divinidad quiere expresarse a través nuestro y que en este momento nos estamos uniendo? ¿Cuántos somos? 850, otra vez, mirá. 850 almas que se están reuniendo por este encuentro de Zoom Para extender el amor de Dios a esos lugarcitos donde por un momento yo vi guerra, yo vi conflicto, yo vi desacuerdo, yo vi odio, yo vi que la prioridad era tener razón, la prioridad era el dinero, la prioridad era pisotear al otro, ¿no? Y no, obviamente tiene que ver con la separación. ¡Wow! Y nunca podemos estar separados. Somos la extensión del amor del Padre. Entonces, llevemos amor a ese lugar. Y qué loco, ¿no? Qué amplio que es el perdón. El perdón se aplica a todo. Y al aplicarlo a una sola cosa, lo estamos aplicando automáticamente a todo. Si yo lo aplico a mi cuerpo, si yo estoy extendiendo el amor del Padre a mi cuerpo, o sea, lo estoy bendiciendo, estoy extendiendo el amor a todo el universo. Si yo soy consciente porque prendo la televisión y veo el conflicto en Ucrania y que no tiene solución, y todo esto que vemos en las noticias, ¿no? ¿Qué tal si él, obviamente, eso no es lo que el Padre quiere, ¿no? O el Padre quiere que nosotros veamos el televisor o la televisión, y estemos ahí con las noticias y lamentándonos, y que no somos poderosos, y que estamos limitados, y que la guerra es parte de la cosa. ¿Esa será la voluntad de Dios, que siga habiendo odio, que siga habiendo oscuridad por un momento y que siga sufriendo? ¿Esa es la voluntad de Dios? Hagamos así con la cabeza, neguemos eso, neguemos eso. Esa no es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es que nosotros extendamos lo que somos ahí. El Padre se extiende a sí mismo, a través nuestro. En este momento, el Padre se está extendiendo a sí mismo, a través nuestro. Bueno, hoy quiero leerles un poquito. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? La única manera de que vayamos bien es que recordemos quiénes somos, porque todo parte de ahí. Recordar quién soy, ser consciente de quién soy. Y que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y que en este momento, mis hermanas, yo puedo elegir lo que sea. Soy libre de elegir lo que sea que quiero experimentar ahora. ¿Están conmigo con esto? Yo soy libre, porque soy el Hijo de Dios, soy libre de experimentar ahora lo que sea. Soy el Cristo encarnado, ¿verdad? Esta es mi experiencia ahora. Y yo puedo elegir, en este momento, experimentar dicha total. Puedo experimentar que mi cuerpo está completamente sano. Que mi cuerpo está con todas las células de mi cuerpo, están brillando completamente. Puedo elegir experimentar paz. Puedo elegir experimentar que la luz, la dicha y la paz moran en mí. Bueno, les voy a leer un poquito del capítulo 27.5, que es el ejemplo de la curación. O el ejemplo de la sanación. No sé si lo vamos a leer todo, porque nunca me da el tiempo. Pero por lo menos vamos a leer los primeros párrafos. Mirá lo que nos dice Jesús. La única manera de curarse es curando. La única manera de sanarse es sanando. 27.5. Igual, traten de seguirme a mí, si les parece bien. Así nos enfocamos, porque aparte, no sé si lo vamos a leer todo. La única manera de sanarse, de curarse, es curando. El milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Wow. El milagro, el milagro de la sanación, no el milagro de la curación, se extiende sin tu ayuda. Pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Decime otra vez, yo soy el milagro de Dios. Yo soy ese milagro. El milagro soy yo. Si yo no fuera el milagro de Dios, no podría ser un obrador de milagros. Ese milagro se extiende sin mi ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Acepta el milagro de curación y se extenderá por razón de lo que es. ¿Ves? Eso es aceptar la expiación para mí mismo, ¿no? Es aceptar la curación para mí. Acepto la curación para mí. ¿Y cómo hago para aceptar la curación para mí? Si no, simplemente de reconocer quién soy. Otra vez, me parece que necesitamos una dosis aquí. Ahora les voy a pedir otra vez que abran los ojos, si quieren. Los que quieren prender la cámara nuevamente, para que podamos mirarnos y bendecirnos. Miremos, no por un instante. Gracias, Nelixa. Porque esto, esto es todo, mi hermana, mi hermana. Esta inyección que necesitamos ahora. Esta ida y vuelta, ¿no? Mirá a tu hermana o a tu hermano, luminoso ahora. Mirá a tu hermana, luminosa, luminoso. ¿Lo ves? A Juli necesitamos darle un codazo. Juli, necesitamos ahí a ver la que está al lado de Juli, que la remueva un poco, ahí que la zarandee. Mirá a una hermana, un hermano. Mirá su luz. ¡Guau! Por un instante, quiero que cambie mi percepción de mi hermano y de mi hermana. Ahí, en ese cuadradito. Y que eso que yo estoy viendo ahora, esta es la práctica, mis hermanas. Eso que estoy viendo ahora, esa luz que veo en Elisabeth, en Herminda, en Juli, en Gloria, que se expanda, que se extienda. ¿Sí? Acá somos todos ucranianos, ¿te parece bien eso? Somos todos ucranianos, somos todos rusos. Sí, no hay separación. Me está pasando a mí esto. Entonces, mirá a tu hermana y quédate ahí contemplando su santidad. Te amo, hermano. Te amo, hermana. Pero no íbamos a hablar de la sanación. No íbamos a leer el ejemplo de la curación. Sí, íbamos a ver, íbamos a experimentar. Estamos experimentando. Este es un ejemplo de sanación. Lo miramos a Jorge. Te amo, hermano. Te bendigo. Y un hermano, como decimos siempre con Julián, ¿no? Un hermano es todos los hermanos. Un hermano es todos los hermanos. Y confiemos. Porque así funcionan los milagros. Un hermano es todos los hermanos. Aquí, aquí, ahora, Jorge y yo. Aquí, ahora, María Laura y yo. Herminda y yo. Decirlo para vos, ¿no? Te invito a que tengas esa experiencia. Solo Gloria y vos. Lo que es lo mismo que decir solo Dios y yo. Esto es entre Dios y yo. Acá estoy, frente, como dice la canción. Perdón, me vienen así las canciones. Frente al mar, frente a Dios, ¿no? Frente al mar, frente a Dios. Aquí, estoy frente a Dios. Ey, Dios me está bendiciendo ahora. ¿Acaso estoy experimentando que Gloria me está bendiciendo? ¿Acaso estoy experimentando que estoy bendiciendo a Patricia? ¿Qué es lo que estará viendo María Laura en mí? ¿Lo mismo que yo veo en ella? ¿Lo mismo que yo quiero ver en ella? Pero no íbamos a hablar del ejemplo de la curación, de la sanación. Sí, íbamos a experimentar eso. Porque si yo soy el milagro y el milagro se extiende a través de mí. El milagro que soy se extiende a través de mí. Bendita seas. Bendito soy. ¿Cuánto tiempo? Gracias, chicos. Gracias, chicas. ¿Ves que funciona? Y mirá, practiquemos esto. Por un lado es confianza, pero por otro lado también es experiencia. Porque todos nosotros hemos tenido esta experiencia. Pero por un momento confiemos en que esto, esto está afectando a todo el universo. Esto. ¿No, Julián? Esto está afectando a todo el universo. Ahora, ¿qué es esto? Esa es la pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto. Con mayúscula, ¿no? Como me encanta esa enseñanza de María, ¿no? Hay algo, y ese algo es con mayúscula, hay algo ocurriendo. ¿Qué será ese algo ocurriendo? Es esto. ¿Y yo qué estaba haciendo? Me lo estaba perdiendo. Estaba esperando otro algo. ¿No? Pero otra cosa tiene que estar pasando. No, esto es lo que está pasando. Pero no hay algo ocurriendo, algo grande ocurriendo. Sí, esto. ¿Cuán dispuesto o cuán dispuesta estoy a experimentarlo? ¿Y cuán dispuesto estoy a perdérmela? Yo no me lo quiero perder más. Entonces, ahora confío en que ese amor que estoy experimentando acá con mi hermano está afectando a todo el mundo. Está afectando a mi futuro, a nuestro futuro, aquí en espacio-tiempo también, ¿no? Porque estamos experimentando espacio-tiempo. Ya sabemos que el futuro no es real, que el pasado no es real, pero lo estamos experimentando. Porque tenemos miedo al futuro. Si el futuro va a ser como era el pasado, le vamos a tener miedo. Pero ahora, en esta experiencia, el futuro va a ser como es este presente. Hay algo ocurriendo. Y ese algo soy yo. Y yo, cuando digo yo, yo con mayúscula. Es la divinidad extendiéndose a sí misma, experimentándose a sí misma. Te amo, hermana. Hermano, te amo. Y vamos a dirigirnos, y sigo con la lectura. Vamos a dirigirnos a Macarena, que tiene la cámara apagada. Y esto no es para que la enciendas, Macarena. Pero, ubiquémosla en nuestro corazón a Macarena. Y amémosla con todo nuestro corazón. Ella está recibiendo este amor nuestro, en el reconocimiento de que somos el mismo ser. Y nosotros estamos recibiendo este mismo amor que estamos extendiendo. Wow. Me parece que lo primero que nos dijo Jesús acá es, la única manera de curarse es curando. Esa fue la primera oración. Y me parece que no sé si vamos a poder salir de esa oración. Porque es la única manera. Y cuando Jesús dice que es la única manera, enseguida el ego dice, sí, sí, está bien, es la única. Pero también hay otra manera, ¿no? Es la única, pero hay otras maneras. Hay otras maneras. No, no. Gracias, nos dice Macarena. No. Es la única manera. ¿Cuántas veces Jesús dice que es la única manera? Y en algún recodo de mi mente, yo sigo pensando que, bueno, sí, está bien, pero puede que haya otra manera, ¿no? Porque hubo tantas otras maneras en mi vida, ¿no? No, no. La única manera de curarse es curando. La única manera de sanarme es sanando. Y sanando no es un santo, ¿no? No es sanando. Es sanando, es una acción de mi mente. Bueno, me alegro de haberle sacado esa sonrisa. La única que no se sonrió es Juli porque se me queda dormida. Vamos, Juli, que te estoy haciendo chistes para que te despiertes. Los chistes de sanando. Ahí está, ¿ves? Entonces, la única manera de sanarme es sanando. El milagro se extiende sin tu ayuda. O sea, el milagro se extiende sin mi intervención. Pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Porque nosotros somos los obradores del milagro, ¿no? Acepta el milagro de curación y se extenderá por razón de lo que es. El milagro se extiende por razón de lo que es. Es un milagro. O sea, que si es un milagro, se extiende por sí solo. Pero yo tengo que aceptarlo para mí, ¿no? Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace. Y, ¿cuál es el instante en que nace el milagro? Mis hermanas, ¿están conmigo? Háganme así. ¿Sí? ¿Cuál es el instante en que nace el milagro? Este. ¿Cuál es el instante en que... Esto no lo había leído nunca. ¿Cuál es el instante en que nace el milagro? ¿No? Nunca había leído lo del nacimiento del milagro. Este es el instante en que nace el milagro. ¿Y quién es el que lo pare al milagro? Yo. Estamos pariendo milagro. Sí. Yo. Bueno, no lo dice así exactamente. Pero es así. Si somos obradores del milagro, y el milagro está extendiéndose a través mío, y se está extendiendo a partir del momento en que yo lo elijo, o sea, este, entonces nosotros estamos pariendo milagros. ¿Qué lo parió? ¿No? Guau. 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 Gracias, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Bueno, voy a leer lo que dice Jesús. Su naturaleza, ¿no? La de los milagros, es extenderse desde el instante en que nace. Pero yo tengo que ser consciente que el milagro está ocurriendo ahora, que está naciendo ahora. Y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. O sea, este, ¿te parece bien ofrecerle un milagro a Gloria? Gloria, te ofrezco este milagro y lo recibo. ¿Qué milagro? El milagro de la sanación. ¿Qué milagro? El milagro de mi certeza o mi intención de ya no ver más separación entre vos y yo. No, porque somos el mismo ser. Guau. Sí, claro que se merece una sonrisa esto. Nadie, escuchá esto, nadie puede pedirle a otro que sane. Me encanta. Sí, pero claro, ¿no? Sí, pero sí. No, pero no. Pero nada. Nadie puede pedirle a otro que sane. A ver, elijamos a alguien, a Sonia, y vamos a pedirle a Sonia que sane. Sonia, sana. Porque cuando vos sanes, todos vamos a sanar. Es ridículo, ¿no? Es ridículo. No, nadie puede pedirle a otro que sane. Pero, escuchá esto, pero puede permitirse, me encanta ese verbo, puede permitirse a sí mismo ser sanado. Guau. Puede permitirse, esto es una acción de mi mente, ¿no? Permitirme a mí mismo ser sanado, y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. Me encanta. Lo voy a leer de nuevo. Podemos permitirnos a nosotros mismos ser sanados. Decime, y cuando digo decime, tratemos de experimentar esto. Me permito ser sanado. Y me permito ser sanado es, siento esa energía, siento esta luz que me está atravesando, y esto es la sanación que yo estaba pidiendo. Otra vez, siento, siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Siento que no soy un cuerpo, soy espíritu. Esa es la sanación. Siento el amor de Dios, y al sentirlo estoy siendo sanado. Siento esta frecuencia, esta frecuencia divina, esta frecuencia que me equipara, y me permite comunicarme con mi padre. Y si me permite comunicarme con mi padre, me permite también comunicarme con mi hermana, mi hermano. Permito, permito vibrar esta vibración. Permítame la redundancia. Me lo permito. Wow. Entonces, así puedo ofrecerle al otro lo que estoy recibiendo. Dar y recibir es lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo sanar? Hay otra parte en el libro que Jesús lo pone bien también, ¿no? Es el sanador no sanado. Yo no puedo sanar si no me sano a mí mismo. ¿Y cuándo me voy a sanar a mí mismo? Si no es ahora. Y a través del reconocimiento de la verdad en mí. ¿Cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo sanar? Y cuando estamos siendo sanados, mis hermanas y hermanos, atentos. Cuando estamos siendo sanados como ahora, ¿qué es lo que mi cuerpo puede expresar? Wow, estoy siendo sanado, ¿no? Ahora estoy siendo sanado. Pero a veces mi cara, mi cuerpo no recibe la instrucción de que, ey, la conciencia de, ey, estás siendo sanado. Ey, sos el hijo de Dios. No sos un cuerpo. Entonces, ahí es cuando podemos sonreír. Y esa sonrisa es una sonrisa contagiosa, ¿no? Porque, wow, es el efecto dominó, ¿no? O la reacción en cadena. Yo sonrío, tú sonríes, él sonríe. Nosotros sonreímos, vosotros sonreís, ellos sonrían. Y estamos dando una clase de gramática o de español. Porque hoy no les voy a enseñar francés. Hemos cambiado. En lugar de enseñar francés, vamos a enseñar español o castellano. Y vamos a conjugar el verbo sonreír. Vamos, yo sonrío. Pero para que yo pueda sanar, tengo que sanarme. Entonces, yo sonrío. Si yo sonrío, tú sonríes. Ellos sonríen. Nosotros sonreímos. Vosotros sonreís. Ellos sonríen. Hasta Juli está sonriendo en sueños. Mirá. ¿Ves? ¿Ves que sí? ¿Ves que la despertamos? La sonrisa despierta. Wow. Ahora, esto lo podemos ver en un marco de broma. Y está puesto ahí. Pero no es una broma. Es completamente serio. No serio de que nos tengamos que poner serios. Pero es en serio. De que esto funciona así. Mirá. Hasta el gato de Elizabeth. ¿No? Ahí se prendió en la... Y seguro que está el perrito de Vivi. Bueno, el lorito de Julián. No, porque no estás ahí. ¿No, Julián? ¿No? Wow. De verdad. Jesús nos enseña esto. Tiene un efecto dominó. Tiene... Es una reacción en cadena. Pero en el sentido... Porque... No hace falta... Que yo... Como pieza del dominó... No. Sea consciente de que la ficha que está al lado mío cae para que yo caiga. ¿No? Estamos hablando de caer en el sentido de ese efecto dominó. ¿No? Porque yo tiro, ¿no? El milagro empieza conmigo. Entonces yo tiro la primera ficha. Pero esto está automáticamente, instantáneamente, está haciendo caer una ficha en Ucrania, en Rusia, en África, donde sea. Pero, ¿Quién es el obrador de milagros? Yo. ¿De dónde está saliendo todo esto, no? ¿Quién podría ofrecer a otro? Escucha, esto es lo que nos pregunta Jesús para que lo pensemos, ¿no? ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? No puedo, ¿no? No podemos ofrecerle a otro lo que nosotros no tenemos. ¿Cómo te voy a ofrecer paz, Sonia? ¿Cómo te voy a ofrecer paz, Sonia, si yo no tengo paz? O vayamos a algo material, algo mundano. ¿Cómo te voy a ofrecer un alimento, Jorge, si no lo tengo? ¿No? Te ofrezco esta galleta. Si yo te ofrezco una galleta es porque la tengo que tener. ¿No? Es lo mismo que los regalos del reino. ¿Cómo voy a ofrecer paz si yo no tengo paz? Y es solo un reconocimiento. Sí, tengo paz. ¿Por qué tengo paz? Porque eso es lo que soy. ¿Quién podría ofrecerle, ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Y quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? Wow, qué buena esta pregunta, ¿no? ¿Quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? Bien, esto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo yo voy a compartir amor con gloria? Si yo me estoy negando ese amor a mí mismo. ¿Puedo hacer eso? Esto es lo que nos pregunta Jesús. ¿Podemos hacer eso? ¿Cómo voy a compartir amor? ¿Cómo voy a compartir paz? ¿Cómo voy a compartir luz? Si yo me la estoy negando a mí mismo. Y esto es lo que hacemos. Por lo menos de vez en cuando lo hacemos. Nos estamos negando la luz que somos. O nos estamos negando la experiencia de la luz. Entonces, ¿cuál es mi función? ¿Perdonar? Entonces, yo me tengo que perdonar. ¿Cuál es mi función? ¿Iluminar al mundo? Tengo que aceptar la iluminación para mí. Que ya soy iluminado. ¿Quiero despertar al mundo? Pregunto. ¿Queremos despertar al mundo? Sí. ¿Verdad? Bueno, primero tenemos que no solamente tener que despertarnos, sino reconocer que ya estamos despiertos. ¿Cómo se despierta uno? Es reconociendo que está despierto. Estamos despiertos. Despertemos al mundo. Ey. Herminda. Estamos despiertos. Despertemos al mundo. Reconozcamos que estamos despiertos. ¿No, Julián? Patricia. Estamos despiertos. Despertando al mundo. Y sí, pero no. Estamos despiertos. Despertemos al mundo. Voy a repetir estas preguntas porque son muy importantes. ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Qué le puedo ofrecer al mundo si no lo reconozco primero que yo soy eso? Que yo lo tengo eso. ¿Y quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona. ¡Guau! Así nos hace. Jesús nos hace así. Ey. El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona. Ahora esto yo me lo tengo que decir a mí mismo, ¿no? Cada uno dígaselo a sí mismo. El Espíritu Santo me habla a mí, no a otra persona. Yo te estoy hablando a vos, estoy siendo utilizado, pero me está hablando a mí. Yo lo tengo que ver desde mi punto de vista. El Espíritu Santo me está hablando a mí, no a otra persona. Ahora vos aplicatelo para vos. No se lo está diciendo a la que está en el cuadradito al lado mío. Me lo está diciendo a mí. El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona. Y al tú escucharle, su voz se extiende porque ha aceptado lo que él dice. Mirá, lo único que tengo que hacer es escucharlo. Al tú escucharle, su voz se extiende porque has aceptado lo que él dice. Qué simple que es. Mirá, estuve 45 minutos para leer un párrafo y todo está acá. ¿Ves que ni siquiera tenemos que leer todo el curso, todo el libro? Sí, está bueno leer, no estoy diciendo que no. Pero no necesitamos leerlo todo. Porque si no, por ahí va... Bueno, pero Claudio dijo que no hace falta leer, que solo leer un párrafo es suficiente. En realidad sí, porque Jesús lo dice en las lecciones. ¿Tengo que hacer todas las lecciones? Bueno, mirá, con que hagas una y la hagas completamente es suficiente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Al tú escuchar su voz, al tú escuchar al Espíritu Santo, esa voz se extiende porque has aceptado lo que él dice. ¿Ves? Siempre se trata primero yo de aceptar. El Espíritu Santo me está hablando a mí, a mí. Yo estoy escuchando y al aceptar lo que él dice, se expande, se extiende. ¿Por qué? Porque yo lo estoy aceptando. Por ejemplo, tomemos una idea, ¿no? Una idea. No soy un cuerpo, soy libre. ¿De dónde viene eso? Sí, viene de Jesús, pero viene del Espíritu Santo, ¿no? No soy un cuerpo, soy libre. Lo acepto. Y al aceptarlo yo, se expande a todo el universo. Ahora, la pregunta es, ¿esto es complicado? ¿O nosotros lo hacemos complicado? Esto que estamos viendo ahora, ¿es difícil? Yo lo único que tengo que hacer es aceptar la expiación para mí mismo. Es aceptar, wow, es verdad, no soy un cuerpo, soy libre. O, otra idea tomemos, la luz, la dicha y la paz moran en mí. O, no soy víctima del mundo que veo. O, soy tal como Dios me creó. Sea cual sea la idea, viene del Espíritu Santo. Yo la acepto, esa idea. ¿Y qué me querés decir? ¿Que al aceptarla yo, todos la aceptan conmigo? Nelixa dice que sí. ¿Quién más dice que sí? Sí, 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 sí. Si yo la acepto, todos la aceptan. Ahora, ahora, si yo no la acepto, ¿qué pasa? Nadie la acepta. Mirá, me parece que por ahí arriba decía que tu papel o que mi papel era esencial. ¿No? No es la única vez que lo dice. Mi papel, tu papel, es esencial. Porque somos los salvadores del mundo. Yo acepto la palabra de Dios, ¿no? Acepto lo que él dice. Conjugamos el verbo de nuevo, ¿viste? Yo acepto, tú aceptas. Él acepta. Nosotros aceptamos, ellos aceptan. No, vosotros aceptáis, ellos aceptan. Wow. ¿Se está simplificando la cosa o me parece a mí? ¿Sí? ¿No, Juli? Ah, o sea que solo se trata de mí? ¿El otro no? No. ¿El otro no? ¿Por qué el otro no? Damos un pasito más. ¿Por qué el otro no? Escuché ahí que decían que no hay otro, ¿verdad? ¿Por qué el otro no? No hay otro. Esto es lo que estamos diciendo. ¿Por qué el otro no? Porque no hay otro. Porque solo se trata de mí, sí. Que cuando yo me sano, no soy el único que se sana. Bueno, voy a ver si puedo leer un párrafo más, aunque sea. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Wow. O sea que de alguna manera, mis hermanos, como salvadores del mundo, estamos... Esto es entre comillas, ¿no? Estamos intentando convencer al mundo de nuestra salud. Lo voy a leer de nuevo. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Yo, para convencer al mundo, tengo que dar testimonio de la salud. No, de la salud en mí. Yo doy testimonio. Yo soy el testigo. Soy tu testigo. Y te digo, entre nosotros, mi hermana, mi hermano. Si estoy siendo testigo de algo que no sea verdadero, no lo tomes en cuenta. Y avísame. Si estoy siendo testigo de algo que no es verdadero, no lo tomes en cuenta. Porque vos sabés cuál es la verdad. Entonces, avísame. Avísame. ¿Sí? Wow. Como Jesús nos está avisando, ¿no? Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Sirve de prueba solo cuando ha sido demostrada. Y para ello, tiene que proveer un testigo que nos induzca a creer. Nadie se cura con mensajes contradictorios. Te curas cuando lo único que deseas es curar. Wow. Te curas cuando lo único que deseas es curar. Tu propósito indiviso hace que esto sea posible. Propósito indiviso. Pero si tienes miedo de la curación, entonces no puede efectuarse a través de ti. Es razonable esto, ¿no? Si yo tengo miedo de la sanación o miedo de la curación, no puede operarse a través de mí. Por eso, una y otra vez, ¿no? Estoy dispuesto o dispuesta a sanarme, a recibir la bendición, a recordar que soy tal como Dios me creó. Estoy dispuesta o dispuesto a eso. Y eso implica que no tengo miedo, ¿no? Si estoy dispuesto es porque no tengo miedo a la sanación. Están conmigo, respiremos juntos y declaremos. No le tengo miedo a la sanación o a la curación. No le tengo miedo. Estoy dispuesta o dispuesto a recibir esa sanación. Porque mi único propósito es curar, es sanar, es extender esto. Lo único que se requiere para que se efectúe una curación es que no haya miedo. Los temerosos no se han curado, por lo tanto, no pueden curar. Qué buena frase. Los temerosos no se han curado, porque si estoy teniendo miedo es porque no estoy sano. No, en este momento, en este momento, si tengo miedo es porque no he sido curado. Y si tengo miedo y no he sido curado, no puedo sanar. Esto no quiere decir que para que puedas curar, tenga que haber desaparecido el conflicto de tu mente para siempre. Pues si es así, pues si así fuese, no habría entonces necesidad de curación. Más sí quiere decir que aunque solo sea por un instante, tienes que amar sin atacar. Un instante es suficiente. Guau, qué bueno, ¿no? Aunque solo sea por un instante, tienes que amar sin atacar. Un instante es suficiente. Los milagros no están circunscritos al tiempo. Me encanta todo lo que leímos. Oración por oración. Leímos dos párrafos y esta sección tiene 11. Tarea para el hogar, ¿les parece? 27.5. Y voy a leer lo último y ya terminamos. Aunque solo sea por un instante, tienes que amar sin atacar. Y sin atacarte, ¿no? Un instante es suficiente. Los milagros no están circunscritos al tiempo. Vamos a obrar milagros ahora. ¿Les parece bien, obradores de milagros? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!